Muy bien. Bueno, David, enhorabuena. ¿Qué se siente con este primer premio? Que no sé si además es tu primer premio también. Es mi primer premio especial. Si no, es un premio muy extraño porque al nunca vivirlo, pues... No sé si es así, como que estar encima de una nube, como que no te lo llegas a creer y a asimilar. Pero muy contento. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Pues... Mucha alegría, mucha felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Cómo te has enterado? Estaba en casa de mis padres viéndolo por la televisión, en 8 Mediterráneos. Oye, ¿y cuando lo han dicho? ¿Qué ha pasado en tu casa? Nada, de repente nos hemos juntado, nos vamos a abrazar y nos hemos puesto a saltar y nos hemos puesto a llorar. Esto motiva a mí, espera, seguir... Esto motiva más para seguir y seguir apostando por una falla modesta de volumen, pero a tope de calidad y de sentimiento y de alma. Y, David, qué mejor que tú que nos expliques así, bueno, como tú quieras, esta falla. La falla es la más cromática y nos habla sobre el origen de los colores. Por un lado tenemos los colores primarios, cuando estamos ahora justamente detrás de la falla no lo vemos. Tenemos los colores primarios contra el blanco y el negro y es una guerra de color y de eso habla la falla. ¿Cómo se llama? Cromática. Ah, vale. ¿En algún momento tenías pensado, has pensado, pues, por guanyar? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Nosotros hemos trabajado, hemos puesto lo máximo de todo el taller en este proyecto y nada. Y como íbamos sacando las piezas a la calle y íbamos viendo que la falla iba evolucionando, es cuando nosotros mismos nos íbamos emocionando del trabajo que habíamos hecho. Dijimos que la falla transmite, la falla tiene una magia que emociona. Entonces, a partir de ahí, pues, ya sí que hemos ido notando que la gente respondía muy bien al trabajo y les ha gustado. Repetimos el año que viene también, ¿no? Sí, repetimos el año que viene la exposición el año que viene. Y no sé si es adelantarme mucho, pero tú ya tienes la idea de qué puede ser para el 2024. Estamos ya, estamos trabajando en ello ya. Estamos, tenemos alguna cosita pensada de lo que queremos hacer, sí. Última pregunta, ¿cómo lo vas a celebrar? Lo vamos a celebrar aquí con toda la comisión, con toda la falla y nada, eso. Pues enhorabuena, nos veremos el día de la crema, que estaré yo aquí en el 18 Mediterráneo. Genial, aquí estaremos. Y solo puedo darte que la enhorabuena y que felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo la última pregunta es el equipo con Sewa Press. El equipo, estábamos en el grupo que tenemos del WhatsApp, estamos ahí viendo los otros premios de las otras secciones que hacemos falla. Y nada, cuando vemos su especial, pues claro, ahí enseguida ya, pues todos somos súper nerviosos y muy contentos. Pues a disfrutarlo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.